Música Estamos localizados en el barrio de Piedras Blancas. El centro de este barrio son las avenidas José Beloni y General Flores. Desde el 1800 se conocía el paraje de Piedras Blancas. Tenemos un antropólogo en el barrio, Gustavo Acosta. Él en su investigación nos cuenta que estas piedras blancas, estos peñascos blancos de entre 2 y 4 metros que servían de guía a los viajeros, que se dirigían a Montevideo con estas carretas cargadas con materias y llegaban hacia Montevideo, observaban donde estaban estos peñascos y Montevideo, recuerden que era solo la ciudad vieja. Música Lo que más me gusta del barrio, bueno, es que está todo por hacer también. Y tiene mucha historia que está como para trabajarla, recuperarla y ponerla al alcance de los vecinos también. Falta mucho trabajo de identidad barrial que muchas veces está empañada por otras noticias. O sea, decidimos empezar a trabajar en esto que se llama Activar Piedras Blancas. Como en esta idea de, bueno, de generar precisamente eso, esas cuestiones que están como quietas, poder darle un empujón y como activarlas. Por eso el Activar Piedras Blancas. Música Yo soy profesora de Arlicio 67, que queda acá en el barrio, a una cuadra, dos cuadras de acá de la Quinta de Valle. Vivo en la zona rural de Montevideo, en Manga, por camino a Mendoza. Pero mi vínculo con Piedras Blancas, de alguna manera, siempre estuvo. Y bueno, el Activar Piedras Blancas lo que trata de mostrar es que hay otras cosas para contar del barrio y que en verdad, pese a todas las dificultades que hay, es difícil la cuestión de la identidad porque de alguna manera siempre se está vinculando con todas las dificultades estructurales que tenemos en el barrio que tienen que ver con el acceso a la vivienda digna, el acceso a la salud. En realidad conocí al colectivo Activar Piedras Blancas en un evento que hicieron en la Plaza Ocho naciendo prácticamente acá y creciendo acá, nunca realmente hubo movidas culturales ni nada mucho menos música en vivo, bandas en vivo, así como en un evento y me llamó muchísimo la atención y bueno, con el colectivo lo que ha hecho es como ir nucleando muchas zonas y muchas generaciones. Uno de los integrantes de Activar me mandó una noticia de que el Partido de Colorado tenía una deuda bastante grande y que el cine de Piedras Blancas era del Partido de Colorado, cosa que yo no la tenía en mi radio. Muchas veces de pasar por ahí y de ver la estructura patrimonial, pero verla abandonada y bueno, como que uno va naturalizando también que las cosas, que las estructuras en Piedras Blancas y que el cuidado en Piedras Blancas esté así. Y ahí se nos ocurrió esto de empezar a juntar firmas y nos sorprendió la respuesta de la gente y ahí surge la cuestión también de que no solamente la reivindicación del espacio físico como patrimonio sino el tema de las historias, porque cada vecino que paraba y firmaba nos contaba una historia. Cuando se realizaron los talleres de los 300 años de Montevideo, aparecía como uno de los lugares de encuentro que todos los vecinos referenciaban. Tiene un fuerte arraigo en la identidad del barrio, muchas historias desde la fundación en su momento a todo el paso del tiempo, muchos veteranos, la mayoría de los veteranos que han vivido toda la vida acá en el barrio tienen una anécdota, tienen una historia vinculada al cine. Los vecinos nos contaban, bueno, era un cine donde íbamos con nuestra familia entonces el recuerdo de ese encuentro familiar de un momento que pasaban bien, ese colectivo se encontraba al barrio, me parece que por ahí destaca el cine. Aparte, la edificación, el tamaño, el tiempo que tiene. O sea, es un clásico del barrio, hace como cuatro generaciones que está cerrado y bueno, lo que nos genera a todos, creo un poco, es esa nostalgia de cuando éramos chicos, que era nuestro paseo. Llegué a ir al cine en primaria porque en vacaciones de Semana Santa, Semana de Julio, Semana de Septiembre las vacaciones de invierno y de primavera, repartían bonos el último día de clase afuera de la escuela y había este matiné toda la semana, la semana este de vacaciones y está, era nuestro paseo, irá al cine. Yo y mis hermanos. Vecino de Piedras Blanca desde que nací, el día que nací hace muchos años, más de 70. El cine, sí, el cine era un lugar de diversión, de que todos los, de lunes a los miércoles descansaba de lunes a domingo, se tenía una temática cada día. Daban dos películas, de lunes a viernes, y sábado y tarde daban cuatro. Arrancaba la una y terminaba la una. Y después de noche volvían a repetir esas dos y sin embargo, siempre tenían gente para eso. Vivo acá en el barrio desde que tenía tres años. Tengo 78. Me casé y me mudé para acá, frente al cine, o sea, en la esquina de Belón y Galeano. Teniendo un intérvalo de unos 15 minutos para ir al lado a la panadería, a comprar bizcochos y todo el mundo entraba con las bolsas a los bizcochos. Eso era reglamentario, sobre todo las matineras de los sábados y los domingos. Eso marcó una época preciosa, no solo en mi adolescencia, sino en muchísima gente. Las películas pornográficas, Isabelita Sarli. ¡Ah, no! Aquello fue un boom. Imagínate en esa época, los varones, ¿sabes qué? Mis hermanos habían que atarlos, ¿viste? La verdad que marcó una época muy, muy linda en el barrio. Y por eso está el entusiasmo y la énfasis de poder recuperar eso. Más allá de la historia que tiene eso, no solo así como cine, que fue donado por el señor Valle Bordoñe con un fin de cultura y eso para la gente, ¿verdad? Y eso me parece que puja bastante. Que vuelva a ser lo que fue algo cultural, teatro, cine, bueno, algo para enseñar, algo como hay en otros barrios. Era el paseo de fin de semana de todos mis primos, conmigo, ¿no? Íbamos caminando al cine. La salida, el intervalo que había entre película y película, que te ibas a comprar algo para comer, para tomar, la conversación que se generaba. La máquina se enredaba con la película y entonces la gente zapateaba porque le había cortado la película. Había días que habían películas de cobois, películas de lejano oeste, de vaqueros, indios. Salían a perseguir el comisario o el algo así, lo que fuera, el sheriff. Y ahí, cuando empezaban a perseguirlo, se armaba otra vez zapateo. La gente empezaba a zapatear y a silbar adentro al cine. Rafael, la trajeron, una locura fue eso, ¿eh? Porque la sacaron del cine grande, de plaza, y la trajeron directo para acá. Estuvo dos meses allá y la trajeron acá. Acá tuvieron que habilitar la parte del fondo. Abrir la parte al lado del escenario donde estaba y la pantalla. Tuvieron que abrir ahí para la gente salir porque ya estaba la cola afuera otra vez. Pero ese día era continuo. Eso era continuo. El centro de referencia para los estudiantes que viven en la zona y para los adolescentes son las instituciones educativas. En Piedras Blancas es muy difícil encontrar otros espacios que tengan que ver con acceso a la cultura, acceso a otro tipo de actividades. Sale la demanda activa, pero sale también de la comunidad alicial la cuestión de tener un espacio cultural y social donde se puedan hacer diversas actividades que tienen que ver con la cultura. Es un lugar espectacular y si se pudiera hacer un centro cultural, movería toda la generación que está quieta, la juventud. Vamos a decir, porque yo tengo 50 años, pero los jóvenes no tienen un lugar referente para reunirse, para crecer culturalmente, en una palabra. Cada vez que queremos hacer un evento no hay un lugar en esta zona. O vamos al Centro Unión en Instrucciones y Belloni, que es muy amable, nos prestan. La Plaza 8, muy amable, nos prestan. Y si no, la Biblioteca Vallardoña, también con mucha movilidad. Acá no tenemos un lugar donde digamos, vamos a juntar, como están los shoppings. Los shoppings la gente se toma el único acá, eso va a los shoppings. Acá si tuviéramos un shopping o algo, no un shopping gigante, pero algún lugar de encuentro para las personas, las personas asistirían. Si hubiera un cine acá, estaría maravilloso, porque cine no hay, hasta creo que la Unión. Y por otro lado, por generar flores. Pero estaría bueno también que se hiciera un centro cultural, o una sala de lectura, o un salón para que la gente pueda ir. Porque yo me lo imagino esto como puede estar. Demasiado deteriorado, demasiado. No, es una sensación que me da de tristeza, porque digo, que esté cerrado un lugar así, que fue tan... O sea que tuvo su auge en su momento, no, digo, tuvo su boom en el barrio del cine Piedras Blancas, y ahora en este momento la biblioteca. Me tristeza demasiado, me tristeza. No veo un lugar tan devastado y me duele tanto el alma, que si el cine estuviera ahí, levantaría tanto orgullo y tantas cosas buenas, pero los sentimientos y todo, que es que me siento triste, es un hermoso. Es un barrio que tiene mucho para... mucho potencial, pero mucha proyección de trabajo. Que nada es imposible, porque hay mucha gente empujando detrás, que está interesada y tiene. Esto aquí a veces es voluntad política, vamos a hablar llanito así. Creo que sería muy importante recuperar ese espacio para el colectivo, ¿no? Para el colectivo, para todo el barrio, sería pero muy, muy importante. Y bueno, la proyección de ese espacio social, porque no es un espacio solamente cultural, como lo pensamos, sino como espacio social, es donde de alguna manera se tendrá que proyectar construido con los vecinos, ¿no? No es solamente una cuestión de nosotros que tenemos idea de que queremos que exista una sala ahí en ese espacio donde se puedan proyectar películas, donde se puedan hacer obras de teatro, pero también que se vaya haciendo carne en la gente, que esa es la idea. La recolección de firmas pasa por ese lado también. Y bueno, después veremos qué suerte tenemos. Pero también instalar la idea de que se necesita para la zona un espacio social y cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!